... Este encuentro forma parte de un programa que tiene el municipio de vínculo con las mujeres que trabajan en instituciones, que se ocupan de su barrio, que realmente le ponen el hombro para que su comunidad esté mejor. Y siempre, de alguna manera, lo que estuvimos haciendo es recorriendo las localidades. En este caso estamos con las mujeres de Rincón, mujeres que trabajan en bibliotecas, en comedores escolares, maestras, directoras de escuelas, que vienen a compartir un buen rato, un momento de compartir alegrías, pero también a reflexionar por el tigre que queremos. Estas reuniones son excusas también para poder escuchar lo que nos dicen los vecinos y seguir transformando tigre. El vecino es el que evalúa, en definitiva, cómo nos fue, qué es lo que hicimos, si cumplimos con nuestra palabra electoral en su momento, y si esta gestión ha estado a la altura de las circunstancias. Así que creo que estamos muy conformes con lo hecho, obviamente que siempre falta un poco más de lo que uno quiera hacer, pero creo que el vecino valida, valida mucho lo que estamos haciendo en tigre. Qué importante que es la participación de la mujer, que opine, que diga, que nos hable, que nos cuente qué es lo que necesita para poder hacer de esta ciudad una ciudad mejor. Siempre la mujer lo que aporta es para eso, mejora las políticas, humaniza la política, y estamos muy contentos de cada evento, de cada encuentro. Yo pienso que el Intendente Zamora está trabajando mucho, al igual que su esposa Gisela, en el sentido de darle a la mujer el papel importante que le corresponde, que es los derechos que tenemos como mujeres, y bueno, para mí es un orgullo. Divino, divino, más lindo no podía ser. Divino, divino, más lindo no podía ser.